¿Cuál es el problema que tenemos nosotros de la selección? Defensivamente somos un desastre. Es decir, Barbosa me puede servir, no sé, lo llevo. Sí, yo lo llevo. De repente se puede estrenar con un par de tobillos, ¿no? O un par de rótulas que deje por allí botadas. Pero me puede servir. Por lo menos va a meter miedo, va a decir, mira, Bolivia trajo un criminal. Perfecto. Ya, por lo menos que no tengan miedo. Después en la mitad del campo de juego, yo no sé hasta qué punto, el chico que está en Ecuador nos puede rendir. Entonces vos tenés que poner allí, vos tenés un tipo como Calicho, que te marca, que te corre toda la cancha y que te puede servir. Es verdad que el otro, el chaval, está medio joven todavía, pero también para que vaya y mire, ¿no? Sirve también para ponerlo. Mira, yo te aseguro que al chaval yo lo pongo de lateral y el chaval me rinde. Porque no tenemos lateral en la selección. ¿Cuáles son los laterales que tiene la frente? Enseguida vamos arriba. Tenemos dos laterales derechos y tres laterales izquierdos, Juan. No hay muchos defensores. Los zagueros también no generan mucha expectativa. Así que enseguida vamos a revisar aquello. Por eso yo comparto su idea, Juan, cuando dice de que puede ser de utilidad el jugador Barbosa. Ahora, ¿cómo lo podés exponer? 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 ¡Gracias!